Hola, ¿qué tal? Hola, soy Iris Castillo, periodista de Darío Medios. Les doy la más cordial bienvenida a una nueva edición de Darío Noticias. Iniciamos con lo más destacado a esta hora. Galardonado con el premio de la Organización Demócrata Cristiana de América por su defensa a los derechos humanos en Nicaragua y contribuir a la paz del país, ha sido Monseñor Rolando Álvarez. La más morra del terror, en donde el obispo Álvarez fue condenado a más de 26 años por el régimen sandinista debido a su negación al destierro, ha hecho que la feligresía nicaragüense aumente su estima a Monseñor por su valentía y fuertes principios religiosos. Esa valentía ha sido reconocida con el premio de la Organización Demócrata Cristiana de América, en nombre a su defensa por los derechos humanos en Nicaragua y por contribuir con la paz y la justicia del país. La Organización Demócrata Cristiana de América se define como una familia política integrada por 35 partidos de 25 países americanos que comparten los principios del humanismo cristiano y busca reconocer con este premio a aquellas personas que aportan al desarrollo integral, la libertad, la democracia, los derechos humanos y la paz mundial. La angustia para la familia de la niña de 7 años que fue arrastrada por las corrientes de un río El León acabó luego de que su cuerpo fuera encontrado y podrán darle cristiana sepultura. Justo cuando se cumple el tercer día de haber desaparecido en las corrientes del río Chiquito en León, esta mañana fue localizado el cuerpo sin vida de la pequeña Naomi González Alemán de 7 años de edad. Naomi junto a sus abuelos y una tía fueron arrastrados con todo y un carretón cuando intentaron cruzar las corrientes de un río crecido por la lluvia. El hallazgo del cadáver de la niña fue registrado por pobladores y vecinos cerca del puente La Gallina en su tiaba. Descanse en paz, la pequeña Naomi. Costa Rica restablece requisito de inscripción consular para los migrantes que deseen regular su condición migratoria. La Dirección General de Migración y Extranjería de Costa Rica restableció el requisito de la inscripción consular para migrantes que soliciten ciertas categorías migratorias ordinarias como la residencia permanente, residencia temporal y categorías especiales como permisos de trabajo. La inscripción consular es una carta o carnet extendido por la embajada o consulado del país de origen de la persona. La inscripción y extranjería no exigirá la inscripción consular a quienes están optando por alguna de las categorías migratorias extraordinarias como refugio, apatribia y asilo político. Tampoco se requiere en el caso de los extranjeros que apliquen a la categoría especial temporal. Régimen sandinista premia a sus trabajadores con aumento salarial, mientras el resto del pueblo subsiste con el salario mínimo. La dictadura de Daniel Ortega informó ayer miércoles que todos sus servidores públicos recibirán un aumento salarial entre el 3% y el 7%, según las instituciones, a partir del próximo mes de noviembre. Este sería el segundo reajuste que el régimen otorga a sus empleados en lo que va de este año. No obstante, se olvidan que en Nicaragua la mayoría de los ciudadanos ajenos a los puestos gubernamentales siguen haciendo tripas corazones para subsistir y llevar el pan de cada día a la mesa de sus familias debido al alto precio de la canasta básica y pésimos salarios. Nicaragua en los Juegos Centroamericanos de Santiago 2023 sigue dando la talla a la selección. Hasta el momento ha ganado dos medallas de plata. La delegación de Nicaragua en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 lleva dos medallas de plata, a diferencia de otras representaciones como Cuba o Argentina. Los pinoleros aparecen muy bajo en la tabla de posiciones. Sin embargo, los atletas pinoleros lo están dando todo para poner en alto su patria. Es por ello que Nicaragua culminó las primeras jornadas de competencias en los Panamericanos con dos medallas de plata en taekwondo y también tuvo un excelente puntaje en la categoría de surf. De esa forma, Elian Ortega e Ingrid Darce subieron al podio de los Juegos con la medalla de plata de la disciplina del taekwondo. ¡Felicidades a todos los atletas nicaragüenses! ¡Son el orgullo de toda una nación! Estuvo con ustedes Iris Castillo y nos vemos en una nueva edición. ¡Suscríbete al canal!